Pesca equipamiento de gimnasio para los colegas coral Entonces pesco y ahí Y ahora que sale este pescado también me salen estos objetos Y estos objetos los tengo que agarrar Y va contando Bien, aquí tenemos dos objetos más Uno, bueno yo llevo cuatro en total hasta ahora Y el último completo Listo ¡Gracias!